Francisco Alvarado y Supertrucha, juntos consiguen más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales. Youtubers, creadores del crew Hooky Love, actualmente se encuentran en una gira por todo el país. Ellos son Francisco, ALB y Supertrucha. Directamente desde Maza, Fran, Sinaloa, Supertrucha y Francisco. ¡Pero aquí nadie se salva! ¡Pónganme la quebradita! ¡Vénganse de este lado, vénganse de este lado! Francisco, Supertrucha, pásenme los micrófonos. Hay que hacer quebradita como todos los invitados. Comenzamos con Francisco, vente de este lado y la vas a recibir. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y vámonos! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Ahora Supertrucha, ahora Supertrucha! ¡Corre, corre! ¡Y dice... ¡Uno, dos! ¡Ahora, Francisco, ahora, Francisco! ¡Uno! ¡Pero qué creen! ¡No estamos solos! ¡Llegaron tus fans para también bailar la quebradita contigo! ¡Venga, Supertrucha! ¡Ahora! ¡Ahora, vamos, va! ¡Aquí tenemos a la... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasó ahí? No puede ser, creo que tenemos un lesionado en este momento. A ver, vamos a ver la repetición. Yo quiero ver qué pasó ahí. A ver, miren cómo... Miren cómo Francisco cayó encima de Chicano. Yo pensé que iba a recibir una bella dama, pero recibió a este monstruo. Oye, tú ves una cosa, sí. Ahí está la caída. Se vio bastante fuerte. ¡Linda! Pero espero que sigas bien, porque vamos a seguir con la quebradita. ¡Pero ahora con tus fans! ¡Ahora con los fans! ¡Por favor, adelante! ¡Y dice! ¡Sigo! ¡Uno, dos, cuatro! ¡La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue! ¡Monny Contreras, corre, corre, Monny! ¡Beso, beso! A ver, a ver. Yo quiero pedir una repetición. ¡Beso, beso! Vamos a revivir el momento en el que colapsó. ¡Oye! ¡Vénganse para acá, chicos! ¡Vónganse aquí en medios! ¡Vente con nosotros! ¡Voyense con nosotros! ¡Nos falta Jim! ¡Nos falta Jim! ¡Vénganse! Oye, es impresionante el cariño que les tiene la gente y cómo les gritan. ¡Mucho amor! ¿Qué tienen para decirles a todas las chicas que vinieron el día de hoy a verlos? Ellas saben muy bien que nosotros las amamos con toda el alma. Gracias a ellas y a todos ellos, estamos aquí hoy parados. ¡Muchas gracias! ¡Chicas, les voy a dar la oportunidad que nadie les ha dado. Díganle a Francisco y a Súper Trucha qué es lo que más les gusta de ellos. Oye, espérame, espérame, discúlpame que te interrumpa. ¿No sabía que Monny Contreras era fan? ¡No, eh! ¿Cuál es Monny Contreras? ¡Ah, Monny está acá! ¡Ay, Monny! ¡Se confunden por lo pelirrojo! A ver, chicas, me voy a meter por aquí para que empiecen ya este lado, hermosilla. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿qué le quieres decir? Es que lo amo mucho. ¿Qué tanto lo amas? Me enamoro. ¿Del 1 al 100 qué tanto lo amas? ¿Del 1 al 100 qué tanto lo amas? ¿Del 1 al 100? ¿Del 1 al 100? 100. ¿100? 100 o 1. ¿Besos? ¡Besos! 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 ¡Ay, no! ¡No! Mira, está hablando de la emoción, pero también de la caída, ¿eh? Sí. Ay, ¿cómo te llamas? Oye, qué bueno que volviste china, te extrañamos. No, 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 ella no es la china. Ay, pero... ¿Cómo te llamas? India, están aquí confundiendo. Leslie, ¿qué le quieres decir a estos chicos? Que los amo y que estoy muy contenta por su crecimiento. Gracias, mi niña. Que ellos se quedan a llegar muy alto. Gracias. ¿Qué les llamas? ¿Qué les llamas? ¿Qué les llamas? ¡Besos! 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 Besos de los dos, por favor, pónganse ahí. ¡No puedes ser! Y ahora, por último, quiero que me digas físicamente qué es lo que más te gusta de ellos. El cabello. El cabello. El cabello. El cabello. A ver, digo. Todo, todo, todo. No, físicamente dime qué es lo que más te gusta. Yo sé que te gusta todo, pero ¿qué es lo que te vuelve loca de ellos? Lo alto que está. Lo alto que está. ¿Lo qué? Los chaparritos. ¡Gaché! Entonces yo te debo de encantar. Igual y sí, igual y sí. Oye, pues es que... Somos igual, somos chaparritos. ¡Besos! ¡Besos! ¡Chicas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Perdón, es que soy un hombre solo. Pásenle a su lugar. Ahorita les llevo a estos guapos con ustedes para allá. ¡Qué bueno que vinieron! Descárdense de su casa, hermosilla. ¿Qué pasa, amiga? Cuando quieras. ¡Pásenle! Me pueden tener regalitos. ¡Papi, dale! ¡Ay, hermosa! Oigan, chicos. Sí. Ahora sí, comenzamos. Platíquenos cómo inicia. ¿Ah, todavía no hemos comenzado? Bueno, con las preguntas. ¿Cómo inició lo de el hooky crew? ¿El hooky crew? Crew, crew, crew. Dale, papi. Todo esto empieza en los años 1954. ¡Ay, no! Ah, no, no, no. No, papi, todos somos amigos desde hace muchos años y decidimos empezar este proyecto a darle con todo. Me encanta que digan papi porque siento que tienen la sangre caliente. Oye, es como nuestro cubano. ¡Papi! Dale, papi. Pero a ver, ¿quién dirá mejor el papi? Hay que hacer una encuesta, ¿no? Dila, pues. Oye, papi, tú sabes cómo me pongo. ¡Oh! ¡Oh! Oye, papi, yo no sé cómo te pones. ¡Oh! ¿Estás hablando de mí? Pues aprende. ¡Ah! ¡Sí! ¡La pantalla de los papis! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno, amigo! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Brrr! 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 ¡Soy mexicano! ¡No va a venir un colombiano a querer decirme cómo hablo yo! ¡Yo no soy colombiano, soy cubano! ¡Pando información! Tú sabes cómo me pongo yo. ¡Oh! ¡Brrr! Bueno, bueno. Ya mucha batalla. Ok, ok. Contestación, contestación, contestación. Ok. ¡Vamos, super trucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ok! Tú no sabes cómo lo hago yo. Perdón, eras cubano, verdad que eras gringo. ¡Ah! Muy feliz.